¡Vamos, Ruth! Va, va, va Sigue, 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 sigue Ahí viene, ahí viene Venga, 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 Ruth Venga, venga Vuelve a coger ahí ¿Cuánto cae de amor? Venga, ahí no lo sueltes Venga, María Venga, venga, venga No te puedes marear ahora, venga, cielo Venga, venga, venga Ahora, que se ha salido el cabezón Aprenda, prenda, prenda, prenda Venga, un poquito más, que déjame, va, que está saliendo Que ya sale, que ya sale, Ruth Ya sale, ya sale, ya sale, ya sale Vamos Va, que se ha salido Venga, ve soplando Sopla, sopla Sopla, sopla Muy bien, Ruth Perfecto Esto parece una fuente Muy bien María, apóyamelo, mi amigo, por favor Apóyamelo, por favor Perfecto Ahora, ven Buenas noches Aquí estamos Muy bien Muy bien Oye Muy bien Muy bien La tía es muy grande Es muy grande Muy grande Muy guapa Y así que estaba toda brujeta Qué una pasada Qué una pasada Mira, estás a mamá Y al papá Mira al papá que me admira Está tontero, está emocionada A ver Qué única, se está moviendo Como en la barriga Mira a la cámara Mira a la cámara Mira a la soplando Ah